Hola y bienvenidos a este vídeo tutorial. En este vídeo veremos cómo autenticarnos con Farabays. Voy a comenzar por instalar los módulos de Node, Terminal, Nuevo Terminal y escribo npm install o npm i. Esperamos un poco ya que le lleva su tiempo. Al finalizar escribo npm runserver para compilar el proyecto en modo desarrollo. Lanzo el servidor local y vamos a continuar con el proyecto que ya tenemos. Voy a comenzar añadiendo tres botones a la barra de navegación, Iniciar sesión, Cerrar sesión y Registro. En la carpeta Componentes encontramos el archivo NATMAR. Pegamos después de la etiqueta de cierre del formulario estos tres botones. Guardamos los cambios y en la barra de navegación podemos ver los botones. Para el botón Registro utilizaré un modal de Bootstrap con un formulario que contiene correo, contraseña y repite contraseña. Copio y pego después del cierre de la etiqueta NATMAR. Para el botón Iniciar sesión añado otro modal a continuación del de Registro. Guardo y compruebo que funciona. Si pulsamos sobre los botones los modales aparecen con los formularios. Voy a copiar ahora la parte del script, donde tenemos los métodos que voy a utilizar. Los pego y guardo los cambios. Aquí tenemos la documentación oficial de Farabays. El primer método, Crear usuario con correo y contraseña, lo usaremos para crear el registro. El segundo método, Iniciar sesión con correo y contraseña, lo usaremos para iniciar la sesión. Y por último, el método Cerrar sesión, lo utilizaremos para salir de la sesión. Vamos a ver cómo utilizarlos. En el método Registro, necesitaremos pasarle dos parámetros adicionales. Correo y contraseña. Estos los tenemos en la parte de Data. El método Iniciar sesión, también le pasamos el correo y la contraseña. Y en el caso del método Cerrar sesión, no necesitaremos pasarle ningún parámetro. Estos parámetros los obtenemos en el formulario de los modales en las etiquetas Input, a través de un ViewModel que los guarda en Data. Y estos se los pasamos a los métodos a través del formulario. Lo mismo para el método Registro. Para que estos métodos funcionen, tenemos que habilitar la autentificación en Firebase. Selecciona Autentificación, Métodos de inicio de sesión, Correo electrónico, Habilitar y Guardar. Vamos a probar si todo ha ido bien. En Registro introducimos un correo y una contraseña y pulsamos en el botón Registrar. Una alerta nos confirma el registro. Iniciemos ahora la sesión. Una alerta confirma el inicio de la sesión. Por último cerremos la sesión y otra alerta nos confirma el cierre de la sesión. Continuemos ahora con otro método de autentificación de Firebase. Copio primero la importación. Copio ahora la función y la pego después de la exportación de la base de datos. Voy a copiar este código que lo pegaré dentro de la carpeta Store, en el archivo index, eliminando el código anterior. Voy a relacionar primero estos dos archivos. El main, donde tenemos el método cambio de estado en la autentificación. A través de una condición podemos comprobar si hay un usuario conectado o no. Si lo hay, mandamos la constante usuario activo a la función detectarUsuario, que la tenemos en el Store. Si no, enviamos a detectarUsuario un nulo, que es el valor de este usuario. Si vamos ahora a la Store y nos fijamos en la función detectarUsuario, esta recibe el valor usuario, que a su vez se lo reenvía a setUsuario, en mutaciones, que se encarga de guardarlo en el state en usuario. ¿Para qué todo esto? La respuesta la tenemos en los getters. Esta función es este usuario, devuelve un verdadero o un falso, si el valor de usuario es un nulo o no lo es. Si este getter lo importamos en el natbar y lo mapeamos en computed, podremos ocultar o mostrar a través del condicional de view, vif, los botones según el estado del usuario. Pego en registrar, distinto de usuario. Si no existe un usuario, es un nulo y el botón es visible. Pego en cerrar sesión, existe usuario. Si existe usuario, el botón es visible. Y por último pego distinto de usuario para iniciar la sesión igual que en registro. Guardamos todo. Tenemos un usuario nulo, se muestran los botones de iniciar sesión y registro. Y si no registramos, al tener un usuario activo, desaparecen los botones iniciar sesión y registro. Y se muestra cerrar sesión. Voy a corregir el espacio entre estos dos botones. En el botón buscar, añado un margen final de 2. Guardamos. Si ahora cerramos la sesión, se vuelven a mostrar los botones iniciar sesión y registro. Voy a continuar con la barra de navegación. Con la etiqueta RouterLink de Vue, puedo navegar a través de las páginas. Voy a copiar primero la ruta Home. Y ahora la ruta About. Voy a eliminar el resto de la navegación hasta el cierre de la etiqueta Lista Desordenada. Si guardamos, podemos comprobar que podemos navegar entre la ruta Home y la de About. Para finalizar este ejercicio, vamos a ver las rutas protegidas. Copiemos primero la importación. Para pegarla en el archivo index de la carpeta Router. Copiemos ahora el meta, requiere autorización, en la ruta que queremos proteger. Y por último, la función. Esta función busca por cada ruta en el archivo, el meta requiere autentificación. Si no existe el usuario, te envía a la ruta Home. Y si existe, te autoriza y te permite acceder a la ruta. Guardamos y comprobamos que funciona. Tenemos la sesión iniciada y accedemos a About. Si salimos, perdemos el enlace. Escribamos directamente en la URL la dirección About. Y vemos que no podemos acceder a la ruta. Nos redirecciona a Home. Y hasta aquí este videotutorial. Espero veros en el siguiente. Tecbos. Ya sabes, sí, se puede acceder a la ruta.